y aún más utilizando únicamente un solo lápiz de color de color azul aunque parece medio morado de una cámara pero es azul primeramente la monocromía consiste en utilizar únicamente un color y pintarlo en diferentes tonos yo he visto que muchos utilizan diferentes colores del mismo color azul utilizando sus diferentes tonos como celeste azul oscuro hasta un poco de negro pero yo decidí utilizar únicamente un color azul entonces las sonoridades las logré las obtenía pasando diferentes capas de color es muy sencillo lo único que tienes que hacer es pasar capas suaves y pintando de forma suave y en vez de presionar mucho el color tienes que irlo pasando capas tras capas hasta que se pueda un poco más oscuro en este dibujo he demorado más o menos unos 10 minutos haciendo el boceto y una hora casi pintándolo para pintar el pelo es la misma técnica que usé para el dibujo de goku única diferencia que en vez de usar diferentes colores lo más utilizaba el color azul pasando primeramente una capa suave el color azul y luego ir marcando un poco más las las sombras y viviendo más los pelitos con más capas hasta que se comience a escurecer así como estaba así como va quedando el pelo la nariz también utilice la misma técnica en ir pasando un poco de azul para ir cogiendo color luego ir para servir pasándole un poco más poco más capas para hasta que tenga el don oscuro que tanto esperamos como la luz venía del lado derecho entonces le oscurecí más la parte izquierda así por eso es que la parte del lado izquierdo fue el primero que pinté y le he pasado más azul y la parte derecha que es casi la parte final le pase menos azul ya que la luz venía de la parte utilizando únicamente un solo lápiz de color esto también se puede aplicar con diferentes colores verde de cualquier tipo único es ir aplicando de capa en capa para que así sea que no quede rayones en el dibujo y que el pintado uniforme